Con globos y camisetas blancas, fueron recibidos los restos mortales de las cuatro víctimas que dejó un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Casacará en jurisdicción del municipio de Codasi. Todo esto luego del choque entre una ambulancia y un camión. La verdad es una pérdida total. Estamos sin palabras, destrozados. Soy la tía de dos de las víctimas, que es mi sobrina María Fernanda Benavides y su hija Sara y Sofía. La verdad, toda mi familia lamenta la pérdida. Igualmente el pueblo de San Martín lamenta la pérdida de estas cuatro personas. Y le damos gracias a la comunidad por acompañarnos en este momento, tanto a nosotros como a los demás familiares de las otras víctimas que hubo de este fatal accidente, que no lo esperábamos. Pero las cosas de Dios pasan cuando tienen que pasar. Muchísimas gracias a la comunidad. En este momento nos encontramos en la entrada de San Martín, esperándolos. Sé que es un dolor muy grande, pero ahí estamos. Y gracias a la comunidad de San Martín, la verdad, como familia no tenemos palabras. Y agradecerles, tanto a la comunidad como a la familia que nos ha acompañado y que sé que nos va a seguir acompañando en sus oraciones. Y pidiéndole a Dios para que ellas tengan un descanso y para que nosotros tengamos la fortaleza para seguir adelante. Somos la familia Farmacentro. Durante más de 18 años, nuestro compromiso ha sido velar por el bienestar de nuestros usuarios. A quienes hoy queremos decirles... Gracias. 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 Gracias por creer y confiar en nosotros. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te desea Distribuidora Farmacentro.